A menos de un día de llevarse a cabo el esperado primer debate republicano, este miércoles 23 de agosto en el estado de Milwaukee, todo está listo, incluyendo la alineación de los ocho aspirantes a la presidencia 2024. De acuerdo con el Comité Nacional Republicano, entre los candidatos que estarán en el estrado se encuentran el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley y el ex vicepresidente Mike Pence. Ahora bien, el gran favorito Donald Trump sí estará ausente como él mismo lo confirmó por medio de su red social Truth el domingo por la noche. Si él fuera al debate iba a ser el punto de ataque de todas las personas que están allí. Al no estar allí, pues va a estar presente porque siempre Donald Trump estará, será el centro de lo que se hable en ese debate, pero empezarán a atacarse las personas que están allí los unos a los otros. Las últimas encuestas nacionales señalan que el exmandatario comienza con una ventaja de más de 20 puntos sobre su rival más cercano, Ron DeSantis. Pero un día después del debate republicano, el expresidente tiene programado entregarse en la prisión del condado de Fulton, Georgia, acción que de acuerdo a los expertos impactará a los ocho aspirantes. La noticia el jueves todo va a ser Donald Trump y su presentación ante la prisión de Atlanta. Los otros candidatos quedarán sin oxígeno político y volvemos al mismo círculo de siempre. Donald Trump saldrá el ganador aunque no vaya al debate. Yanis López, Noticias Estrella TV.